¡Muchachones! Faltan pocas horas para la victoria inminente frente a Millonarios. Porque esta noche, dejémoslo de la ida. Ahora, esta noche, el Deportivo Cali tiene sencillamente que ganar, tiene que ganar, para llegar sin obstáculos a la gran final frente a los 11 Caldas. ¡Muchachones! Llegarán ustedes esta noche al partido, cuando salten a la cancha a las 8 y 25 de la noche, con un Pascual Guerrero lleno hasta las banderas, por primera vez en dos años, y llegan hoy con el ánimo y con la confianza de los que se sienten campeones. Hace pocos meses, cuando llegó al Cali el Cheche Hernández, todos los hinchas, no lo digamos mentiras, nadábamos en un mar de dudas. ¿Servirá el Cheche? ¿Dará la talla el Cheche? ¿Podrá el Cheche superar al Cali? ¿Llegarán otra vez los grandes días? Y ocurrió que el Cheche, al que casi habíamos descalificado, cumplió y dio la talla. Llamó a los más jóvenes, les puso como se dice en Cali a jugar su jugado, les insistió en que dieran fútbol a espectáculo y les agregó parte de su temperamento y de su carácter. Un dolor, valor, berraquera. Y hoy, el Cali brilla, con posibilidades claras de ser campeón. Lo de esta noche todavía no es la final, pero ya casi, ya casi, el Cali tiene aroma, tiene sabor de final, huele a final. Un triunfo más frente a Millonario, a quien le hemos ganado muchas veces. Nos pone como en la hípica en tierra derecha, para tocar el campeonato con la cutícula. Este Cali, repito, inspira confianza. Este Cali ha sido el mejor en la semifinal. Este Cali ha sorprendido y admirado a los propios cachacos bogotanos que lo vieron en el campín el domingo pasado. Este Cali es superior a la América, superior al nacional, superior a Millonario. Pienso yo que es superior a los 11 Caldas. Porque todavía tengo el recuerdo del último encuentro frente a los 11 Caldas en Manizales. Ahí estaba. No me lo contaron. El Cali fue superior y ganó, pero nos robaron la victoria un árbitro mañoso y parcial. Cuando esta noche a las 8 y media suene el silbato y salgan los dos equipos a la cancha, el Cali entrará con ventaja. Somos sin duda superiores, pero habrá que tomar precauciones, no ceder, no dar papaya, cerrar atrás en la defensa el catenacho, que decían los italianos, movilizar el medio campo con los pases oportunes y empujar valerosamente en la delantera. Esta noche en el Pascual los preocupados no serán los del Cali, sino los contrarios. El Cali entra fresco, sin preocupaciones, sans souci, como dirían los franceses. Pero por saber los mejores hay que tomar precauciones, precauciones, no preocupaciones. Dudamel, mantenga su prestigio. Dudamel, usted puede ser el Chávez, el candidato presidencial del área. Yepes, el gran Yepes, Barrero, Valencia, Bedoya, general de cinco soles, a trincherarse valientes en la defensa. En el medio campo, el medio campo envenenado del Cheché, no darán tregua, pelusa, zapata, Gaviria, Candelo y el crack al rey Betancurro. Y adelante, en la zona de Candela, se harán sentir potentes nuestros goleadores, Bonilla, el romperredes y el campeón, Castillo, Walter, Córdoba, Mosquera. En ellos, muchachones, confiamos. estamos seguros de que al terminar el partido hoy, a las diez y media, diez y quince, diez y veinte, cincuenta mil hinchas saldrán satisfechos del Pascual Guerrero sacando pecho, agintando bandera, gritando consignas para esperar la prueba final frente a Lonce Calda. ¡Arriba, muchachones! Esta noche los espera la vida. Otra vez, seguro, seguro con el Ole. Ah, la pelota se fue a la línea del servicio de banda, gracias. A jugar el balón, el cuarto. ¡Ese es el tercero del Cali! ¡Ese es el tercero! ¡Al marco! ¡Lo metió! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del deportivo Cali, muy profundo! ¡La amenaza verde! ¡Verde! 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 ¡Y lo vi! ¡Y lo vi! ¡Y lo vi! ¡No, Víctor! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! ¡En letras de molde! ¡En mayúscula! ¡Don Víctor! ¡Tenía que ser usted, Don Víctor! ¡La noche no le podía pasar a usted una mala jugada! ¡Usted lo ha buscado con el alma! ¡Con el corazón y con los botines! ¡Qué gambeta y qué jugada sutil, Don Víctor! ¡Toda se la entregó a usted! ¡Me sale del alma para decirle que gol ha hecho usted, Don Víctor Bonilla! ¡Le puso la rúbrica a la fiesta en el Pascual Guerrero! ¡Con letras de molde! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor Bonilla! ¡Es abrazado ahora por los hombres del Cali! ¡En un final brillante del partido! ¡Espectacular! ¡A joder! ¡Antena 2! ¡Ajoder!